... Corte Suprema de Justicia Condera Luis Alberto Monsalvo A 61 veces de prisión Defensa de Luis Alberto Monsalvo Apeló la decisión Pero será separado del cargo Presidente de la República Deberá nombrar gobernador encargado para el Cesar Ya son 33 los muertos Por coronavirus en Valledupar Representante a la Cámara por el Cesar Cristian José Morelo Pide intervenir al hospital Rosario Pumarejo de López Algunos barrios de Valledupar No respetan el toque de queda Las autoridades reportan Que cuando la policía intenta realizar Los controles Los ciudadanos reaccionan con violencia Deudores de multas de tránsito en Valledupar Recibirán amnistía Alerta roja y declaratoria de calamidad pública en Chiriguaná Por inundaciones en el municipio Hombre murió en el paso Cesar Tras recibir golpiza en la cabeza Hombre que maltrataba a su mamá y a su hija En el municipio de Chiriguaná Fue enviado a la cárcel Esta vez no fue Cornella de Becerra Perdió 1-0 en la final Ante Castellón Y seguirá jugando en la tercera división Somos RTA Noticias Síganos En todas las redes sociales Hola que tal buenas noches Bienvenidos a las informaciones en RTA Noticias Y la noticia política de Colombia Tiene que ver con la decisión de la Corte Suprema de Justicia De condenar al gobernador del Cesar Luis Alberto Monsalvo Por corrupción al sufragante Comenzamos El detalle de esta información Por cuarta vez el departamento del Cesar Se queda sin su gobernador elegido popularmente en las urnas Desde que se implementó la elección de gobernadores Luego de la expedición de la constitución política colombiana En 1991 Como lo merece nuestra capital y su gente Este lunes La Corte Suprema de Justicia Condenó a 61 meses y 16 días de prisión Al gobernador del Cesar Luis Alberto Monsalvo Géneco Elegido con 280 mil votos El 27 de octubre de 2019 Para su segundo mandato en el Cesar Nos sentimos llenos de alegría Y mucho compromiso Para enfrentar Toda la responsabilidad que se avecina La decisión de primera instancia Que ya fue apelada Por la defensa del mandatario departamental También ordena suspender del cargo A Monsalvo Géneco Y nombrar gobernador encargado Por parte del presidente Iván Duque Márquez Porque este año Le cumpliré Una promesa Al Cesar y a Valledupar La condena contra Monsalvo Es de 5 años Un mes y 16 días Y deberá pagar una multa De 301.58 salarios mínimos legales Mensuales vigentes Quiero notificar a la ciudad Mi compromiso De contribuir En el pasado Los gobernadores Que no han terminado Su periodo constitucional Son Lucas Géneco Cerchar Tío de Monsalvo Géneco Rafael Bolaño Guerrero Y Hernando Molina Araujo Poder Resolverlo Lo relacionado A este Aunque a Luis Alberto Monsalvo Aún le queda La segunda instancia En la sala de casación penal De la misma Corte Suprema De Justicia ¿Cuál es el escenario Político Que se desprende Ahora A raíz de esta condena De la Corte Suprema De Justicia? Veamos este análisis Tras conocerse la condena De 61 meses Y 16 días Contra el gobernador Del Cesar Luis Alberto Monsalvo Géneco Se registran Varios escenarios Políticos Para el departamento El primero Está relacionado Con el nombre De la persona Que asumirá El cargo De gobernador Encargado Mientras se conoce La decisión De segunda instancia Por parte De la Corte Suprema De Justicia A través De su sala De casación penal El segundo El nombramiento Del gobernador Encargado Para presidir Las elecciones Si se confirma En segunda instancia La decisión De la Corte Suprema De Justicia Dicho nombramiento Queda en manos Del presidente Iván Duque Márquez Que aquí estamos Comprometidos Con esta tierra El tercer escenario Es el papel Que juegan Los partidos Que avalaron Y coavalaron Al candidato Luis Alberto Monsalvo Géneco A la gobernación Del Cesar Monsalvo Se inscribió Por el partido Cambio Radical Con el respaldo De los partidos De la UI Liberal De esas colectividades Saldría la terna Para reemplazar A Monsalvo Géneco Otro escenario Político Tiene que ver Con las elecciones Atípicas Que se realizarían En el caso De que se confirme La condena En segunda instancia Es allí Cuando comienza Una nueva campaña Política Con candidatos De todos los partidos Y movimientos políticos Que deseen participar Los nombres Que comienzan A solar Son los de los Ex candidatos Claudia Margarita Zuleta Y Caleb Villalobos Brochel De Jaime Araujo Rentería No se sabe Si aspiraría Nuevamente También aparecerán Otros candidatos Para esa eventual Contienda electoral Surge una pregunta Para un quinto Excenario ¿Podrá el partido Cambio Radical Presentar candidatos En una eventual Campaña política Para elegir Nuevo gobernador? Según el artículo 12 De la ley 1475 De 2011 El partido Movimiento Político Que avale un candidato Que sea condenado En ejercicio del cargo Serán sancionados Con suspensión Del derecho De inscribir candidatos O listas En la circunscripción En la cual Se cometan las faltas Ahora toca esperar La segunda instancia Para mirar El excedario político Que se aplicará ¿Qué es lo que le corresponde Pagar a Luis Alberto Monsalvo Con esta condena De primera instancia Y también Podrá aspirar Políticamente En el futuro Los detalles Se los contamos Enseguida La sala de primera instancia De la Corte Suprema De Justicia Emitió este lunes El fallo condenatorio Contra Luis Alberto Monsalvo Géneco Gobernador del Cesar Por la comisión Del delito de corrupción Al sufragante Por haber firmado Un pacto Con invasores De un previo privado En Valledupar En 2011 Cuando aspiró Por primera vez A la gobernación La Corte Condenó a Monsalvo Géneco A pagar 5 años Un mes Y 16 días De cárcel En una decisión De primera instancia Que fue apelada Por el abogado Defensor Del mandatario Departamental Según el fallo La condena Deberá pagar A Luis Alberto Monsalvo En su lugar De residencia Lo segundo Es que no podrá Aspirar a cargos Públicos Durante el tiempo Que dure la condena Según la ley 617 de 2000 El mandatario Departamental También deberá Pagar 301.58 Salarios mínimos Legales mensuales Vigentes En el año 2011 Cuando se cometió El delito El salario legal Colombiano de ese año Era de 535.600 pesos Eso equivale A una multa De 161.526.248 pesos Colombianos Que deberán ser pagados Al Estado A través del Consejo Superior De la Judicatura Dice la sentencia De primera instancia Que el gobernador Del Cesar También es condenado A la pena Accesoria De inhabilitación Para el ejercicio De derechos Y funciones públicas Por igual Término De la prisión Por ser un delito Político A Luis Alberto Monsalvo Si se confirma En segunda instancia No se le aplicaría La muerte política Porque una vez Que pague la condena Podrá aspirar nuevamente A ser elegido Popularmente O ocupar Cargos públicos Comenzamos El recorrido Del análisis Político Y jurídico A esta decisión De la Corte Suprema De Justicia De primera instancia De condenar A Luis Alberto Monsalvo A 5 años Un mes Y 16 días De cárcel Además Con una multa Que supera Los 160 millones De pesos Hugo Mendoza Guerra Es un abogado Y columnista Del diario El Pilón Está a esta hora En contacto Con nosotros Para preguntarle Doctor Mendoza Sobre su análisis De esta decisión De la Corte Suprema Muy buenas noches Bienvenido Muchas gracias Waldo Debo Expresar lo siguiente Tal cual Como lo había anunciado La sala especial De primera instancia De la Corte Suprema De Justicia En el día de hoy Se conoce ya El texto De la providencia Que por el delito De corrupción Al sufragante Ha condenado Al señor gobernador Del departamento Del Cesar Se conoce El monto De la pena Que ha dosificado Esa sala especial De primera instancia Y ha ubicado La ha ubicado En 61 meses De prisión Es decir Aproximadamente Cinco años Pero le ha otorgado El subrogado Penal Denominado Prisión domiciliaria Es decir El señor gobernador Pulgará La pena impuesta En su sitio Domiciliario En su domicilio Debo señalar también Que la novedad Que no tiene precedentes Es en relación A la solicitud Que ha hecho En la sala especial De primera instancia Al señor presidente De la república Para que Suspendan El ejercicio De sus funciones Al gobernador Lo extraño Y que seguramente Ofrecerá Debate Es que Se ha Condenado Al gobernador Monsalvo Por un delito Político Es decir Un delito Contra los mecanismos De participación Democrática Que está En cento Como los delitos Culposos Para las denominadas Inhabilidades Sobrevivientes Es decir Seguramente Va a haber Un fuerte debate Sobre ese particular Además El gobernador Monsalvo Seguramente Va a proponer Una apelación Que se surtirá Ante la tradicional Sala de casación Penal De la corte Suprema De justicia En consecuencia Se presume Todavía Inocente El señor gobernador Monsalvo Doctor Mendoza Guerra ¿Qué análisis Político Hace usted De esta decisión De la corte Suprema De justicia En relación Con las consecuencias De carácter Político No suelo Ofrecer Opiniones Sino Eminentemente Jurídicas Y En todo caso Hay que esperar Que la sentencia Sea Objeto Del recurso De apelación Es decir Que se surta La impugnación Y se espere El resultado Final Es decir Si revocan La sentencia Condenatoria O la confirma Y en relación Con Repito Con los Temas De carácter Políticos Y partidistas No ofrezco Ningún tipo De opiniones Muchísimas gracias Le entiendo Doctor Mendoza Guerra Su posición Le agradezco Su análisis jurídico De esta decisión De la corte Suprema De justicia Y ahora También hago El contacto Con el abogado Y analista Político Carlos César Silva Para que nos Hable Nos presente Su análisis De esta decisión De la corte Suprema En contra De Luis Alberto Monsalvo Abogado Buenas noches Bienvenido Hola Ubaldo Gracias por la invitación Un saludo A todas las personas Que están Viendo Este noticiero Con el fallo Que hoy Expidió La corte Suprema De justicia Con la lectura Del mismo Queda Confirmado Que el gobernador Monsalvo Recibe Una condena De un poco más De cinco años Y se exhorta Al presidente De la república Para que En un término Inmediato Designe A un gobernador Encargado Sin embargo El gobernador Monsalvo Tiene la opción De apelar Este fallo De la corte Suprema De justicia Lo que indica Que Los efectos Del mismo Van a quedar Suspendidos En ese orden De ideas Va a tener Tiempo El gobernador Para que Se siga Presumiendo Su inocencia A pesar del fallo Pues Hay que esperar Lo que se dice En segunda instancia ¿Y qué viene ahora Para el departamento Del Cesar Políticamente Abogado? ¿Qué viene ahora Para el departamento Del Cesar? Pues Viene Una especie De incertidumbre Política Pero si quiero decir Que existen Los mecanismos Constitucionales Ilegales Para resolver Lo que está pasando En primer orden El presidente Tiene que encargar Una persona Para que Sea el gobernador Encargado Mientras se realizan Las elecciones Lo más seguro Es que Hayan elecciones Una vez se confirme El fallo De segunda instancia En esas elecciones Tendrán que presentarse Unos nuevos candidatos Y volveremos Entonces A la contienda electoral En el departamento Del Cesar Quiero preguntarle Carlos Cesar Hubo un mal cálculo Político Del grupo Géneco De Luis Alberto Monsalvo Para aspirar A sabiendas De que tenía Este proceso En la Corte Suprema De Justicia Yo creo Que el gobernador Monsalvo Debió ser prudente Sabía que tenía Este proceso Sabía que Podía ganarlo Pero también Sabía que Lo podía perder En ese orden De idea Me parece Que debió Abstenerse De su candidatura Aunque es un derecho Que él tenía Y además No tenía ninguna Sentencia en contra Pero sí Ser en eso Franco Con los cesarenses Porque si había Este fallo En contra De él Se presenta La actual situación Que de una u otra manera Aunque existen Las herramientas Para solventar Esta situación De una u otra manera Nos vemos envueltos En una crisis Política En una crisis Institucional Y en eso Si creo que Debió el gobernador Monsalvo De mantenerse En raya Y no precipitarse A una candidatura Que gana Pero que al final No termina Gobernando Por más De un año Al menos Por el momento Repito Hay que esperar A ver Que pasa En la segunda instancia Muchísimas gracias Y muy buenas noches Gracias por participar Aquí en RTA Noticias Gracias Ubaldo Por darme la oportunidad De dirigirme A los cesarenses A través de este medio Un abrazo muy grande Muchísimas gracias Carlos César Muy buenas noches Gracias por participar Aquí en RTA Noticias Quiero preguntarle ahora Al congresista De el partido De la U Cristian José Moreno Villamizar Sobre esta decisión De la Corte Suprema Y cuál es su visión Política De esta decisión Precisamente Buenas noches Bienvenido Era previsible El fallo Del gobernador Porque ya Habían anunciado Y se había dado El sentido del fallo Que era condenatorio Lo que faltaba Era conocer El monto De la pena Y si se iban A tomar medidas Que dieran La suspensión O el retiro Del cargo Como efectivamente Ocurrió Frente a eso Lo que tendrá que venir Es un encargo Del gobierno nacional Y lo que esperamos Es que el encargo Reúna Las condiciones Y las calidades Para en el departamento Apuntarle A unas prioridades En un ejercicio De transición En el cual Se garanticen Inversiones En medio De la pandemia Prioritarias Y estructurar Lo que deben ser Unas inversiones Necesarias Para nuestro departamento No puede seguir Ocurriendo En el Cesar Que las obras O que las inversiones Se determinen Sin la planeación O sin la necesidad Efectiva Tiene que llegar Un encargado Que le apunte A los problemas Reales Que tiene Nuestro departamento Y ya tocará Esperar Si se confirme El fallo En segunda instancia Y revisar Si existirán Ya con este fallo Elecciones correspondientes Congresista ¿Y qué es lo fundamental Aquí en esta decisión Que ha tomado La Corte Suprema De Justicia? Pero lo que sí Es fundamental Es que los cesarenses Reflexionen Y analicen La manera En la que venimos Eligiendo A nuestros gobernadores Que ha sido Lamentablemente Inadecuada No se ha pensado En las necesidades Del departamento Solucionarla Sino en decisiones Particulares De sectores Políticos Yo hago Una invitación A que Sectores sociales Y políticos Analicemos La situación De crisis Que se vive hoy Con esta decisión Judicial Y que seamos capaces De plantearle Al Cesar Una solución Efectiva Para las necesidades Que la gente Tiene Gracias al congresista Cristian José Moreno Villamizar Del partido De la U Hablando a esta hora En RTA Noticias Y hago el contacto Con el abogado John Díaz Carpio Para que nos haga Su análisis De lo que ha ocurrido Y nos cuente Que viene ahora Que procede ahora En esta decisión De la Corte Buenas noches Abogado Buenas noches Subaldo Gracias por la invitación Pues efectivamente La Corte Suprema de Justicia Acaba hoy De darle lectura Al fallo Condenatorio En contra Del gobernador Luis Alberto Mosalvo Ya la opinión Pública Conoce Pues el contenido De esta decisión Y se suscitan Algunas inquietudes La primera Sobre los efectos Del fallo Lo primero Que tenemos que decir Es que Como ya lo habíamos Indicado Son suspensivos Es decir Se mantiene In columna La presunción De inocencia Del gobernador Hasta tanto Se tramite La segunda instancia Ante la Corte Suprema de Justicia Por otro lado Quedará separado Del cargo Porque la Corte Le aplicó La inhabilidad Contenida En la ley 617 De 2000 En su artículo 30 Que habla De que Quien sea Condenado No puede Ocupar Cargos de elección Popular Especialmente El tema Del gobernador Esto se ha denominado Como una inhabilidad De carácter Eventual O sobreviviente Que hoy Pesa sobre el gobernador Y quiero precisarle Abogado En la pregunta ¿Qué procede ahora En este proceso Que se lleva Contra Luis Alberto Monsalvo? El presidente De la república Deberá Nombrar Un gobernador Encargado Suspender Al gobernador Actual Y Posteriormente Deberá Pedirle A la coalición O a los partidos Políticos Que Avalaron al gobernador Que le envíe una terna Una vez Reciban esta terna Revisan los requisitos Pues que se cumplan Todo lo que establece La constitución Y la ley Y se procede A nombrar un gobernador Hasta que se resuelva La segunda instancia Si la segunda instancia Es Mantener la decisión Pues deberá Procederse En el evento De que No superen Los 18 meses Para la próxima elección Pues hay elecciones atípicas Este es el panorama Abogando Que se viene Con ocasión Al fallo Que emite hoy La Corte Suprema De Justicia Y agradezco A ustedes Por la invitación Es el abogado Es el abogado John Díaz Carpio Hablando a esta hora En RT Noticias Presentando su análisis De esta decisión De la Corte Suprema La noticia política Más importante De hoy en Colombia Tiene que ver Con la decisión De la Corte Suprema De Justicia De condenar A Luis Alberto Monsalvo A 5 años Un mes Y 16 días De prisión Por el delito De corrupción Al sufragante En una decisión De primera instancia Que ya fue apelada Por la defensa De Luis Alberto Monsalvo Continuaremos Presentando detalles En nuestras siguientes Emisiones De que va a pasar Con este escenario Político Que se ve ahora Con el panorama Político En el departamento De Cesar Por esta decisión De la Corte Y el futuro cercano Políticamente Para Luis Alberto Monsalvo Una pausa Y regreso Con más noticias Llega la super quincena De super giros Por cada giro Que envíes o recibas Tienes la oportunidad De ganar Una de las 200 Super quincenas De 500 mil pesos Que super giro Se tiene para ti Pues me siento muy feliz Al recibir la noticia Que me gané 500 mil pesos De doy las gracias A super giro Y invito a las personas Que sigan usando Los servicios de super giro Mercado Hace mercado Para la comida Porque con la cuestión De la pandemia El COVID-19 La cosa está dura Tengo que asegurar La comidita Yo los invito Que sigan haciendo giro A super giro Para que entren En el sorteo De los quincenazos Que ganen 500 mil pesos Así como me los gané yo Para que giros Cuando hay super giro Aplica condiciones y restricciones Colaborador autorizado Vigilado Si necesitas buscar Comprar O llevar O llevar O traer Lo que quiera Con el respaldo Con el respaldo Y confianza De Franja Fucsia Con el respaldo 315 ¿Por qué no fuiste Un experto? Frenos y servicios Del Valle Somos los expertos En frenos Suspensión Rodamiento Y amortiguación Visítanos para atenderte Con todos los protocolos De bioseguridad Carrera 16 Número 2335 Avenida Pastrana Barrio 12 de Octubre Teléfono 571-0405 Deja tu carro Como nuevo En frenos Y servicios Del Valle Los expertos El gobierno Nacional Frente a la profunda Crisis que viven Los sectores Económicos Tomó la decisión De ampliar El plazo Para la renovación De los registros Públicos Hasta el 3 de Julio Del presente año Fecha ya vencida La Cámara de Comercio De Bayupar Para el Valle Del Río Cesar Convoca A todos Microempresarios Y empresarios A cumplir Con esta obligación Legal Para evitar Las sanciones Que impone La superintendencia De Industria Y Comercio Que puede llegar Hasta los 17 salarios Mínimos legales Mensuales Vigentes Al momento De imponerse La sanción Corra Y renueve Su registro Mercantil Resplandece La nueva colección De María Carolina Orozco Para mujeres Resplandecientes En Endupar Vamos por más Cada día Nos esmeramos Por brindar Continuidad Y calidad En la prestación Del servicio De agua Pero necesitamos Tu aporte Para seguir En esta labor Solo tienes Que pagar Oportunamente Tu factura Esto se verá Reflejado En horas De optimización Para que nunca Falte el líquido Vital En tu hogar Endupar Es de todos Olímpica Estéreo La emisora Más Escuchada De Colombia Seguir trabajando Por ti Es darte la opción De realizar Tus trámites Sin salir De casa Para esto Electricaribe Cuenta con una Oficina virtual Y un chat En la página web Electricaribe.co Además Puedes descargar La aplicación móvil Electricaribe O usar nuestra Oficina telefónica Marcando 115 Desde celulares O fijos Cuidémonos Quédate en casa Electricaribe Somos todos Llega la super quincena De super giros Por cada giro Que envíes o recibas Tienes la oportunidad De ganar Una de las 200 Super quincenas De 500 mil pesos Que super giros Tiene para ti Para que giros Cuando hay super giros Aplica condiciones Y restricciones Colaborador autorizado Vigilado Vintic Es tiempo para saludar A esta hora A Eduardo Retamoso Polo Para que nos presente Sus informaciones Eduardo Buenas noches Eduardo Buenas noches Saludos A usted Y a todos Nuestros televidentes En el municipio De Chiriguaná Cesar Se ha declarado La alerta roja Y la calamidad Pública Toda vez que Se han presentado Inundaciones Que han afectado A parte de esta Comunidad Entre los días 24 y 26 de julio Se presentaron En el municipio De Chiriguaná Lluvias torrenciales Fuertes lluvias Que trajeron Consigo Averías En muchos muebles Daños materiales Y muchos Danificados Hasta hoy Contamos con Más de 130 Familias Danificadas Pero el número Es mayor Y el reporte Final será Otorgado Por un equipo Élite Que está en la calle Verificando los daños Hasta el día Miércoles Es por ello Que hemos declarado A través del decreto 144 Del día 26 de julio Alerta roja Y en consecuencia Calamidad pública Para afrontar Esta situación Ya tenemos Todo un banco De maquinaria Dispuesto Para enfrentar Tan penosa Y tan triste Situación Como les dije El número De danificados Es enorme Y sigue aumentando Y lo pronóstico Es que se empeorará Porque según el ideal Lo que viene En los siguientes días Serán más Y más lluvias Pero nos estamos Preparando Gracias a Dios La comunidad Está entendiendo Y está siendo parte Propiamente De la gestión De riesgo ¿En qué sentido? Sacando las aguas De sus casas Evitando Conexiones irregulares Al sistema Alcantarillado Estamos actuando Y seguiremos Actuando En contra De este fenómeno Natural En el municipio De San Diego Cesar Se realizó Una actividad De higiene oral Para niños En esa localidad El detalle Está En la siguiente Información De RTA Kids Hola Hualdo Muchas gracias Tal y como usted dice Se realizó Aquí en San Diego La primera jornada De higiene oral infantil Aquí les cuento Los detalles Encontramos Como balance general Que los niños Encuentran Un porcentaje De higiene Oral Adecuada De más o menos El 15% Están muy motivados La charla Pensamos que dejó Semilla interesante También hablamos Con los niños Quienes se mostraron Muy felices Con la actividad Me gustó Cuando estaba Con el cepillo Y me gustó Cuando me dio La cosita De esas Caries Abre Campeón Me pareció bien Aprendí Como lavarme Los dientes Y a cuidar Mis dientes Esta primera jornada De higiene oral infantil Fue organizada Por Karina Arzuaga Junto a otras personas Yo puedo mejorar Mi emprendimiento En cepillarme Y me encantó La actividad Arriba de un lado Y arriba del otro Que no se nos quede lugar Ubaldo Esta es toda la información Desde San Diego Con el Manuel Meléndez Arzuaga Para RPA Noticias Por maltratar A su mamá Y a su hija Un hombre de 23 años Fue enviado A la cárcel Por un juez De la república Miembros de la policía Nacional En la estación De Chiriguaná Lograron la captura De una persona En flagrancia En el momento Que atacaba A su madre Y a su hija Con elementos contundentes La patrulla Del cuadrante Del municipio De Chiriguaná En labores preventivas En el barrio Los Laureles Fue abordada Por la comunidad Manifestando un caso De violencia intrafamiliar De inmediato Las unidades Llegan al lugar Y se da la captura De Edinson Solano De 23 años De edad Este hecho Se registró La mañana Del pasado Sábado 25 de julio En la calle 4 Con carrera 6 De este municipio Quien momentos Antes Agredía físicamente Con un objeto Contundente Piedra A su progenitora Y a su hermana El detenido Fue identificado Como Edinson Rafael Solano Rodríguez De 23 años De edad Su progenitora Una mujer de 41 años Y su hija Fueron remitidas A un centro asistencial Y se encuentran estables Y en recuperación Solano Rodríguez Fue dejado A disposición De la Fiscalía General de la Nación Donde en audiencia pública Un juez Con función De control de garantías Lo cobijó Con medida De aseguramiento En centro carcelario Por el delito De violencia intrafamiliar El congresista Cristian José Moreno Paneso Villamizar Le ha pedido Al ministro De salud Que intervenga Y que le presta Atención a la situación Financiera Del hospital Rosario Pumarejo De López En una misiva Enviada al ministro De salud Fernando Ruiz Gómez El representante A la cámara Por el Cesar Cristian Moreno Villamizar Solicitó al gobierno Nacional La intervención Del hospital Rosario Pumarejo De López De Valledupar Por su crisis Financiera y laboral Le hemos solicitado Al ministro de salud Y al viceministro De salud Medidas inmediatas Frente a la situación Laboral Del hospital Rosario Pumarejo De López En el derecho De petición Al alto funcionario Moreno Villamizar Hizo una radiografía A la situación Que padece el hospital Donde resalta Que existen Trabajadores Que no reciben Su salario Aproximadamente Desde hace 8 y 12 meses Lo que ha llevado A los trabajadores A una parálisis En la atención De temas distintos A urgencias Y lo relacionado Con la pandemia De la COVID-19 No podemos estar En medio De una pandemia Es incoherente Estar en medio De una pandemia Y que hoy A más de 700 Trabajadores Del hospital Le adeuden Más de 20 mil Millones de pesos Con 8 Y casi 12 meses De no pagarle Su justo Salario Y retribución En la misiva Moreno Villamizar Denuncia Que los pasivos De la S Llegaron A los 76 mil millones Con fecha De marzo De 2020 Las cuales Continúan Aumentando Debido a las deudas Que tienen Actualmente Con más de 700 Empleados De la salud Y la deuda De las EPS Y la gobernación Del Cesar Sobrepasa Los 140 mil millones Yo creo que es necesario Que lleguen Los recursos Que no han llegado Por la vía De lo que La pandemia Permite Que le paguen A los hospitales Por población pobre No asegurada Que el ministerio Combine al departamento A que ponga Una plata Que le debe Al hospital Mismo Y que las EPS También Hagan un pago O un compromiso De pago Correspondiente Pese a esto El congresista Dio a conocer Que en parte El no pago De estas deudas Influyó la falta De diligencia Por parte De la gerencia Del hospital En el mes de abril En recursos Que destinaría El gobierno nacional En medio de la pandemia Vamos a entrar Al pico de la pandemia Y no es justificable Que en el pico De la pandemia El hospital Más importante Del departamento Del Cesar No le pague A sus trabajadores Es injustificado Y eso no puede Seguir pasando Si queremos Hacerle frente A esta situación En el departamento Del Cesar Finalmente El congresista Le solicita Al jefe De la cartera De la salud Y al gobierno Nacional Atender de manera Inmediata La situación financiera Del hospital Ya sea obligando A los deudores A saldar Las cuentas O encontrando Alternativas Que le permita A los médicos Especialistas Generales Enfermeros Auxiliares Y demás Profesionales Continuar Prestando Un servicio Digno Y garantizando El derecho A la salud De miles De cesarenses Valledupar Ya suman Más de 30 Casos De muertes Por coronavirus Durante Esta pandemia La Secretaría Local De Salud Reportó A través De su página Web Que ya son 33 Las personas Fallecidas Por coronavirus En Valledupar Los últimos Fallecidos Son un hombre De 80 años Residente En Villacastro Una mujer De 57 años Del barrio Sabana del Valle Un hombre De 64 años Del barrio La Victoria Una mujer De 98 años Del barrio Francisco de Paula Santander Y un hombre De 45 años Del barrio San Antonio Valledupar Reporta El 26 de julio 1643 casos Positivos Para coronavirus De los cuales 33 han fallecido En RDA Noticias Una pausa De comerciales Y ya volvemos Con más información Sintonizanos En la web www.lavosdelasagua.com www.lavosdelasagua.com Radio Clínica Erasmo Somos pioneros En servicios especializados En traumatología En toda la región Asistencia Con la más alta tecnología Unidad de cuidados Intensivos Polivalente Urgencias 24 horas Hospitalización Ortopedia Y traumatología Cirugía plástica Reconstructiva Imagenología 24 horas Pregunte por nuestro programa Cliente Fiel Clínica Erasmo Cada paciente es diferente Nuestra clínica También Alberg Landy María Ángel Eduardo Jaime Maddy Adriana Freddy Lorena Iván Dayanis Todos ellos Y muchos más Hacen parte del equipo De héroes De supermercados Mi futuro Con su valentía Y esfuerzo Abastecen a cientos De personas Diariamente A pesar de las adversidades Ellos son el motor Que lleva la esperanza De un mejor mañana Hoy Valledupar Y supermercados Mi futuro Les decimos Gracias Muchas gracias Llega la superquincena De Supergiros Por cada giro Que envíes o recibas Tienes la oportunidad De ganar Una de las 200 Superquincenas De 500 mil pesos Que Supergiros Tiene para ti Pues me siento Muy feliz Al recibir La noticia Que me gané 500 mil pesos Doy las gracias A Supergiros Y invito A las personas Que sigan Usando los servicios De Supergiros Mercado Va a ser mercado Para la comida Porque con la cuestión De la pandemia El COVID-19 La cosa está dura Tengo que asegurar La comidita Yo los invito Que sigan Haciendo giros A Supergiros Para que entren En el sorteo De los quincenazos Que ganen 500 mil pesos Así como me los gané Yo ¿Para qué giros Cuando hay Supergiros? Aplica condiciones Y restricciones Colaborador autorizado Vigilado en Vinti Somos una familia Y queremos decirte Quédate en casa Para que puedas Vivir la vida Que siempre soñaste Aprovecha estos momentos Para que disfrutes Con los tuyos En Confasesar Te acompañamos Y seguiremos Ayudándote A cumplir tus sueños Estudiar Viajar Tener un techo propio Y disfrutar Experiencias inolvidables Muy pronto La vida será como antes Y desde Confasesar Juntos Seguiremos cumpliendo Tus sueños Constructora Garbajal y Soto Entregará próximamente Las dos primeras torres Del moderno edificio Las Cayenas Ubicado en la zona De mayor desarrollo urbanístico De la ciudad Las Cayenas Un edificio Progresivamente inteligente Con cuatro torres Amplios espacios Y acabados espectaculares Te mereces lo mejor Te mereces vivir En las Cayenas El nuevo proyecto urbanístico De Garbajal y Soto 33 espectaculares apartamentos Para vivir bien Otro proyecto exitoso De Constructora Garbajal y Soto Y mucha atención a la siguiente información Porque deudores de multas de tránsito En la capital del departamento del Cesar Recibirán amnistía Los deudores por multas Y comparendos por infracciones Al Código Nacional de Tránsito Podrán acceder a un descuento Por única vez del 50% Sobre el capital de la deuda Y 100% de los intereses de mora Así Lo anunció el secretario de tránsito Del municipio de Valledupar Roberto Daza Guerrero El beneficio Está contemplado En la ley 2027 Del 24 de julio Que acaba de ser Aprobado por el Congreso Y estipulado Por el Gobierno Nacional A este beneficio Podrán acceder Quienes adeuden Dinero al ente territorial Por concepto De multas de tránsito Impuestas Hasta el 31 de mayo De 2020 Quienes tengan Un proceso de pago en curso Y quienes hayan Incumplido el acuerdo de pago Y estén en proceso De cobro coactivo Para acogerse a la amnistía El infractor Deberá cancelar La deuda O establecer Un acuerdo de pago Con la Secretaría De Tránsito Municipal Esto Hasta el 31 de diciembre De 2020 Cabe destacar Que este beneficio No cobijará A quienes hayan Sido sancionados Con multas de tránsito Por estar conduciendo Bajo efectos del alcohol O bajo sustancias Alucinógenas En el corregimiento De Potrarillo Jurisdicción Del municipio De El Paso Cesar Se presentó Un hecho lamentable Un hombre Murió A causa De fuertes Golpes Que recibió En la cabeza En circunstancias Que son investigadas Por las autoridades Judiciales Una persona Murió En el corregimiento De Potrarillo Jurisdicción Del municipio De El Paso Cesar La víctima Fue identificada Como Jaime Yair Payares Montero Quien fue Atacado A golpes Y abandonado En el patio De una cantina Los hechos Ocurrieron La madrugada Del domingo 26 de julio Payares Montero De 21 años Presuntamente Sostuvo una discusión Con otra persona Quien lo habría asesinado Minutos después Hasta el lugar Llegaron unidades De la SIJIM Quienes inspeccionaron El cadáver Y lo trasladaron A la morgue Del instituto De medicina legal Y ciencias forenses Para la respectiva Necropsia El atacante Vallenato De 22 años Juan Camilo Becerra Maya No pudo Gritar campeón Con el Cornella De España La final La perdieron Un gol por cero Ante el club Deportivo Castellón No bastó La campaña Histórica Del Cornella Para ascender A la segunda división Del fútbol Español A pesar Del esfuerzo Realizado Hasta el último Momento En la final Castellón Se quedó Con la victoria Uno por cero Y de esta manera Jugará la próxima temporada En la Liga de Plata De España Como fue habitual En la recta final Del campeonato El vallenato Juan Camilo Becerra Maya Fue titular En el duelo Que definió El campeón De la serie Así las cosas El delantero De 22 años Se despide De esta temporada Con una sumatoria De 6 goles En su cuenta personal Siendo El goleador Del equipo En su cuenta De Instagram Becerra Escribió Agradeciendo A las personas Que apoyaron A su equipo Fin de una temporada Típica Con altibajos Emociones fuertes Y sobre todo Arduo trabajo Sin duda alguna Luchamos Hasta el final Y me quedo Con el apoyo De los que siempre Creyeron En nosotros Castellón Sabadell Fueron los dos Equipos Que ascendieron Al campeonato De segunda división Del fútbol De España Terminamos esta emisión De RTA Noticias Usted puede ampliar Todas nuestras informaciones En nuestras plataformas digitales Allí estamos Como Arroba RTA Noticias Muy buenas noches Muy buenas noches RTA Noticias RTA Noticias RTA Noticias